El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de la Procuraduría General de la Nación y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al alcalde de Valledupar por incumplir una orden judicial emitida por el mismo tribunal en julio del 2021. El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de la Procuraduría General de la Nación y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al alcalde de Valledupar, Melo Castro, por incumplir una orden judicial emitida por el mismo tribunal en julio del año 2021. Según el fallo, aunque se le había requerido al alcalde definir, en un término de 12 meses, luego de emitida la orden, el sitio específico para la disposición final de los residuos de construcción y demolición del municipio, el cual cumpliera con las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar. Este no fue entregado por lo que fue considerado como incidente de desacato. Asimismo, no fue cumplida la orden que le pedían en el lapso de un mes contado a partir de esa autorización de Corpo Cesar iniciar el proceso de construcción y adecuación del sitio. La decisión también expone que tampoco fue remitido los datos de la medición de los escombros y residuos de demolición dispuestos en los inmuebles autorizados por el ente territorial, tal como lo exigía el Tribunal Administrativo en el mencionado fallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!